La inclinación de la música no era porque queríamos ser famosos. Era para beneficio de nuestra familia, mi papá, mi mamá. Mi papá siempre decía, la escuela primero, pero también tenemos que trabajar. No teníamos nombre como grupo musical, pero cantábamos juntos. Mi papá recibió un balazo. A raíz de ese accidente, las cosas toman otro camino. Decidimos irnos de ahí del rancho, salir a trabajar. Teníamos la necesidad de ayudar a nuestros papás. Emprendimos el vuelo hacia Estados Unidos. Era una oportunidad única para nosotros, ¿no? Prácticamente ir restaurante por restaurante, bar por bar. Si te dejaban donde pudieras cantar ahí. Podríamos cobrar un dólar la canción y dos dólares. Trabajamos de lunes a jueves, yo creo, de viernes a veces. Los fines de semana nos íbamos a tocar. A mí me pesaba más el no estar cerca de mis hermanos. Iban a trabajar y no convivíamos. No pegaba ni una canción. Y fue cuando entran las frustraciones. Habíamos tomado la decisión que si las cosas ya no funcionaban, ya dejar este asunto por la paz. No se imaginaban que iba a ser el suceso que fue. Se oía en las bares, se oía cantar en las rocolas. Todo el mundo ya empezaba a hablar de los Tigres del Norte. Soy el jefe de jefes, señores. Estamos muy orgullosos de ser parte de lo que es la música norteña. Y de ser los Tigres del Norte, que son mis hermanos. Han querido arañar mi corona. Los que intentan se han ido muriendo. Oye, qué bueno está esta reunión. Qué vale. Solo por Prime Video. ¡Suscríbete al canal!